Entonces quiero que hagamos la siguiente reflexión, si en un mercado regulado, vigilado y supervisado, si a pesar de esto en este tipo de mercados ocurren estafas, ocurren fraudes, ocurren manipulaciones, ocurren robos, etc. Si a pesar de esto ocurren fechorías, pregunto yo, ¿qué puede ocurrir en un mercado que no es supervisado, que no es vigilado y que no es regulado? Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es. Y una de las preguntas que con mayor frecuencia nos realizan últimamente tienen que ver con el Bitcoin, o lo que es lo mismo con las criptomonedas o divisas digitales. Y específicamente, estas preguntas están enfocadas a entender y comprender claramente si es posible ganar dinero con Bitcoin, si es posible y es legítimo realizar operaciones de trading o de inversión con el Bitcoin con el objetivo de obtener beneficios. Lo primero que tengo que explicar es qué es el Bitcoin. En términos muy sencillos, el Bitcoin es un algoritmo que fue desarrollado por un informático con el objetivo principal de permitir transacciones de compra y transacciones de venta sobre una moneda que está por fuera del sistema. ¿Qué quiere decir estar por fuera del sistema? Una moneda o un mercado que está por fuera del sistema es aquel que no es vigilado, que no es regulado, que no es supervisado. Y atención a esto porque son variables muy importantes. Voy a ponerlo en perspectiva. Cuando nosotros invertimos en acciones, en divisas, en índices bursátiles o en materias primas. En el fondo, estamos invirtiendo en mercados que son regulados, que son vigilados, que son supervisados. ¿Por qué son supervisados? Para evitar lo máximo posible que ocurran estafas, que ocurran robos, que se mienta con una alta frecuencia, que se maquillen los balances, que se ofrezca información que no es correcta, que se digan mentiras al mercado, que se manipulen los precios. Cuando nosotros invertimos en acciones, en materias primas, en commodities o en índices bursátiles, lo hacemos porque tenemos una mínima seguridad de que ese mercado es supervisado y es regulado. Pero a pesar de esto, a pesar de tratarse de mercados vigilados, regulados y supervisados, ocurren estafas, ocurren robos, ocurre la manipulación de precios, ocurre el maquillaje, el balance, ocurre la manipulación del mercado, se ofrece información incorrecta para el mercado y se pierde dinero, dinero que es de los inversionistas. Entonces quiero que hagamos la siguiente reflexión, si en un mercado regulado, vigilado y supervisado, si a pesar de esto, en este tipo de mercados ocurren estafas, ocurren fraudes, ocurren manipulaciones, ocurren robos, etc. Si a pesar de esto ocurren fechorías, pregunto yo, ¿qué puede ocurrir en un mercado que no es supervisado, que no es vigilado y que no es regulado? Los mercados de criptomonedas, de monedas digitales o de bitcoins. Este tipo de mercados son autorregulados, son autovigilados. ¿Qué quiere decir esto? Que los propios participantes del mercado, pero especialmente aquellos que tienen acceso al código abierto de este mercado, ese tipo de participantes son los que vigilan las plataformas, son los que supervisan las transacciones, son los que vigilan la estabilidad financiera del mercado, son los que vigilan que no ocurran fraudes en el mercado, son los que vigilan que los precios no sean manipulados. Pero, ¿quiénes son estas personas? Ese es el problema. El problema es que no las conocemos, El problema es que no sabemos quiénes son realmente, verdaderamente, en la práctica, quién vigila, quién supervisa y quién dirige el mercado alternativo de bitcoin. No lo sabemos. En el fondo, en la práctica, ¿qué quiere decir esto? Que robar es fácil, que la ocurrencia de fraudes es fácil, que la ocurrencia de manipulaciones en los precios es fácil. Es un algoritmo informático. ¿Quién tiene poder sobre ese algoritmo? No lo sabemos. Es un mercado alternativo. Es un mercado que se autorregula. Es un mercado que es de todo el mundo y que en el fondo no es de nadie. Entonces, voy a hacer la siguiente pregunta. Si alguno de los llamados autorreguladores de este mercado, si alguno de ellos está en el negocio del narcotráfico, está en el negocio del contrabando de mercancías, está en el negocio del contrabando de especies animales, está en el negocio del contrabando de la trata de seres humanos, está en el negocio de la venta ilegal de armas, si alguno de estos personajes que supervisa, que autosupervisa, que autorregula, que autodirige, que vigila este mercado que es alternativo, si alguno de estos personajes está en un negocio que es delictivo, está en un negocio que está por fuera de la ley, esta persona estaría ante la enorme tentación, porque nadie los vigila, nadie los supervisa, nadie los regula, esta persona estaría ante la inmensa tentación de lavar dinero, de blanquear dinero. Es uno de los grandes riesgos de estar en un mercado que no es de nadie, de estar en un mercado que es alternativo, de estar en un mercado que es emergente, de estar en un mercado que es lo más parecido al salvaje oeste. Nadie lo vigila, nadie lo supervisa, nadie lo regula, cualquier cosa puede suceder. Cuando nosotros invertimos en bolsa, cuando nosotros compramos o vendemos acciones, cuando nosotros compramos o vendemos divisas, compramos o vendemos materias primas o índices bursátiles, a través de distintos instrumentos financieros, como pueden ser futuros, como pueden ser CFDs, como pueden ser índices bursátiles, como pueden ser opciones sobre acciones. Cuando nosotros operamos, cuando nosotros compramos y vendemos en los mercados, lo hacemos, porque existe una mínima estabilidad jurídica, porque existen unas reglas que todo el mundo, en apariencia, por lo menos en apariencia, tiene que cumplir, porque sabemos quién lo vigila, quién lo regula, sabemos dónde nos podemos quejar, sabemos a quién podemos demandar. Hago la siguiente pregunta, si ocurre un robo de criptomonedas, si ocurre un robo de bitcoins, ¿a quién vamos a demandar? ¿En qué jurisdicción existe ese mercado? ¿A qué país debemos ir? ¿Cuál es el ente? ¿Cuál es la empresa? ¿A qué persona nos debemos dirigir? ¿A dónde debemos ir? Nadie lo sabe, ninguno de nosotros lo sabe. Cuando nosotros compramos y vendemos acciones, divisas, materias primas o índices bursátiles, o utilizamos cualquier tipo de instrumento financiero, podemos perder dinero, eso es clarísimo, podemos perder dinero, pero grave será si nosotros asumimos el riesgo de perder dinero porque nos robaron, porque nos estafaron, porque nos dieron información equivocada, porque los precios estaban manipulados, porque simplemente el administrador de este mercado alternativo, del bitcoin, se dedicó a blanquear dinero del narcotráfico, del contrabando, de la trata de personas, del contrabando de animales o del contrabando de armas. Esta persona puede blanquear dinero, puede cometer delitos, porque nadie lo supervisa, nadie lo vigila. Nosotros podemos perder dinero en bolsa, pero si perdemos dinero, porque hacemos algo que no entendemos, porque asumimos riesgos que no comprendemos, porque asumimos riesgos sobre algo que nadie vigila y que nadie supervisa. Si nosotros asumimos ese tipo de riesgos, los estaremos asumiendo porque se nos dio la gana, los estaremos asumiendo por ignorantes. Muchas personas, pero especialmente alguien que conoce este mercado, porque invierte en él, porque hace transacciones, lo conoce, él dice que lo conoce, muchas veces me ha dicho, Ángelo, ¿por qué no inviertes? Ángelo, entra, Ángelo, date la oportunidad de entenderlo. Esta persona lo conoce, esta persona invierte, esta persona es un informático, esta persona supuestamente sabe. Yo le contesto siempre algo como lo siguiente, yo no invierto porque yo no entiendo, yo no invierto porque eso se sale de mi parcela, esa parcela en la cual, para hacer algo, yo necesito comprender exactamente lo que hago, yo necesito comprender exactamente los riesgos que estoy asumiendo, yo necesito comprender exactamente cuáles son las fuerzas que mueven ese mercado, cómo se mueve ese mercado, cuáles son las cosas que afectan a ese mercado, como yo no lo entiendo, como yo no lo comprendo, yo no puedo invertir, eso es lo que yo le contesto, pero adicionalmente yo no invierto, porque estaría asumiendo riesgos exagerados, estaría asumiendo el riesgo de que me roben, el riesgo de que ocurra una estafa, el riesgo de que yo entre a un mercado que puede ser totalmente manipulado, el riesgo de entrar a un mercado cuyo autorregulador, cuyo autosupervisor, cuyo administrador podría utilizarlo para blanquear dinero o para realizar transacciones ilegales o transacciones delictivas, como a mí no me gustan las historias, como a mí me gusta entender lo que hago, como a mí me gusta dormir bien, yo no lo hago, entonces esa es mi reflexión, podría ser que el bitcoin, las criptomonedas o las divisas digitales, sean el futuro de los mercados monetarios, estaré cuando ese futuro sea regulado, sea vigilado y sea supervisado, y cuando yo tengo un criterio mínimo para invertir, cuando yo sepa quién lo administra, quién exactamente lo administra, cuando yo sepa exactamente quién lo vigila, cuando yo sepa exactamente a quién puedo insultar, cuando yo sepa exactamente a quién puedo demandar, cuando yo comprenda exactamente, correctamente, por quién puedo ir a por mi dinero, como yo eso no lo sé, como no lo entiendo, como es un mercado que es opaco, como es un mercado que no es transparente, entonces yo no lo hago, y esa es mi sugerencia, no lo hagas, espera el siguiente vídeo, porque este vídeo hace parte de un gran especial, del mundo del trading y de las inversiones, este es el primero, serán 15 días, para conocer, para aproximarte, para entender, cómo funciona el trading y las inversiones, cómo funcionan los mercados, cómo tú puedes utilizar los mercados, para crecer tu capital, para crecer tú, para ser libre financieramente, entonces te animo a que estés pendiente, te agradezco toda tu confianza, y toda tu atención, hasta la próxima.